Los niños que mojaron que no corten, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Que no logra el total o yo, el parque ni el pasaporte Que no logra el total o yo, el parque ni el pasaporte Que no logra el total o yo, el parque ni el pasaporte Que no logra el cual quiere volver, se te notan Si te puedo medir, que ya salí de acá De tal día que estoy en otra vez Que no logra la bichota, bebé, que fue No te has que nunca haya ido No se buscó en un helado, si sabes que yo era el mejor repito Diga tu alma, bebé, que por hombre no compito Debe estar tirándote al menos, yo ya tenía bonito Shakira, Shakira Puta fuiste, yo me puse triplete Más fuera, más dura, más leve Cuando contigo nueve, tú era la mala suerte ¡Tú te vas a ir de acá!